¿Cómo están fanáticos a las dos ruedas? Desde acá, desde el paso internacional Mamuil Malal Comenzamos esta aventura desde Chile hacia Argentina, unos tramos de la ruta 40 y esperamos volver a nuestro país por Futaleufu Va a estar muy entretenido, vivimos unos días super intensos en Motocamp en Pucón, y ahora ya es tiempo de hacer algo más de ruta en la moto, así que... ¡acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de hacer una aduana super expedita en Mamuil Malal seguimos por el camino hacia Junín de los Andes y seguimos adentrando en parte de la ruta 40 que nos trae hasta acá hasta San Martín de los Andes bueno, con esta postal del lago Lácar que baña las las playas de de esta ciudad nosotros continuamos rutas hacia Villa Langostura Bariloche y ojalá hoy día llegar a El Bolsón los caminos son preciosos podríamos ir parando cada 20 minutos a tomar fotos a mirar el paisaje ustedes encuentran como ya habrán visto parte un poco más seca acá si pueden ver esto más más colorido color más verdoso y todo siempre decorado por el agua el camino que vamos a hacer ahora nosotros entre San Martín de los Andes y Villa Langostura se llama ruta de los Siete Lagos ustedes en distintos lugares van a ir contemplando alguna de de estas postales así que seguimos camino día número 2 saliendo desde El Bolsón el objetivo de hoy día es poder llegar a Chaitén si no nos quedamos en Villa Santa Lucía tenemos que hacer la aduana vamos a pasar por Esquel por Trevelin dicen que hay unos paisajes maravillosos así que continuamos ruta en esta vueltita corta express por la Patagonia y la carretera astral bien amigos como les decía hoy día toca hacer la ruta de El Bolsón hacia el lado chileno esperamos llegar a Santa Lucía ya nos encontramos en la ciudad de Esquel cargamos combustible el camino por la Patagonia es horroroso yo le tenía algo de miedo al viento pero finalmente fue el mismo estado del camino lo que hizo lento el transitar además la velocidad de los autos que obviamente como yo no tiene el problema de los hoyos y todo eso era un problema adelantaban en zonas que no correspondían entonces uno se confía un poco y se abría para hacerle el kit a algunos baches pero había que transitar con mucho mucho cuidado lo que sí lo están reparando están tirando una carpeta asfáltica pero hay un tramo muy largo que está realmente malo así que ya saben si transitan la 40 entre el bolsón y Esquel tengan mucho mucho cuidado nosotros cargamos combustible y seguimos viaje hacia el lado chileno a sólo unos kilómetros saliendo de Esquel van a encontrar este gordón montañoso en este minuto se encuentra nevado da un paisaje maravilloso contrastando con lo verde de los campos está a sólo unos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Trevilín que ya es el último poblado argentino antes ya de ingresar a Chile por el paso Futaleufu nosotros seguimos vamos a ver ¡Suscríbete! Llegamos al primer pueblo ya en el lado chileno, hicimos aduana super expedito, hicimos ya 30 kilómetros aproximadamente de Ripio por el lado entre Trevilín y la aduana en Futaleufú. Almorzamos aquí en la ciudad, ahora son las 3 de la tarde, algo pasado 3 y media, esperamos llegar a Villa Santa Lucía, nos esperan unos 80 kilómetros de Ripio para allá todavía y una vez llegando a Villa Santa Lucía, dependiendo del ritmo, vamos a ver si es que finalmente pasamos la noche en Chaitén o esperamos en Villa Santa Lucía para mañana de madrugada salir rumbo a Caleta Gonzalo, que es el objetivo del día para poder tomar el ferry que nos llevará ya prácticamente al continente. Así que nosotros seguimos hacia Villa Lucía, acá desde la plaza de Futaleufú. Bueno, el camino entre Futaleufú y Villa Santa Lucía, como les decía, es de Ripio, están trabajando en él, ahora estamos en un corte camino, así que nada, a esperar a terminar. Com Arte flying. Vamos al final. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's crunchen luna en nieve lights,ings, sponsors, invadillas de Vamos a ver fifa yấrta, vamos a ver cómo shirt un vistazo se calcula. Ya estamos en Puerto Ramírez Aquí el camino se desvía hacia Palena Y hacia Villa Langostura Vamos súper bien de tiempo Los paisajes son increíbles Espero que con las grabaciones Haya podido llegar registrado Lo hermoso que es este lugar Los ríos, unas aguas cristalinas El camino, si no es cierto, es de Ripio Me lo venía disfrutando Yo no soy bueno para el Ripio Pero venía fascinado en la ruta Seguimos hacia... Estoy raja ¡Suscríbete al canal! Villa Santa Lucía Villa Santa Lucía Lugar donde el año 2017 hubo una luz que destruyó prácticamente todo este pueblo Llegamos desde Futaleufu hasta este lugar Unos 80 kilómetros de un camino de Ripio en muy buenas condiciones Los neumáticos, los Anaki Wild se comportaron muy bien Siendo yo una persona no tan experta en caminos off-road Me lo disfruté, veníamos bordeando el Yelcho Este era el punto donde nosotros teníamos que marcar si es que seguíamos en Chaitén o no La verdad es que lo hicimos súper rápido Llegamos temprano acá Así que ahora seguimos ruta hacia Chaitén El ferry que tenemos que tomar en Caleta Gonzalo es lo que nos está marcando el tiempo Así que por eso vamos algo apresurado Recuerden que esto es una ruta de pocos días Los paisajes son increíbles La cordillera, nevada, no sé si alcanzan A ver, acá a mi espalda Ahí, algo La verdad es que los paisajes de la Patagonia y la carretera austral son maravillosos ¡Seguimos camino! La verdad es que los paisajes de la Patagonia y la carretera son maravillosos 20 kilómetros antes de llegar a Chaitén Se van a encontrar con la localidad de El Amarillo Es precioso, precioso, precioso Está el sector El Amarillo del Parque Pumalín A mi espalda hay un nevado maravilloso Se está deshielando y luego corre por el río El Amarillo Es precioso el espectáculo Hay hotel, hay cabañas Si pueden venir acá y alojar acá sería maravilloso Ustedes saben, esta es una vuelta express por Patagonia y carretera austral Así que nosotros seguimos hacia Chaitén ¡Vamos justo con el tiempo! Llegamos a Chaitén Yo pensé que no lo íbamos a lograr Pero resulta que tuvimos súper buen ritmo en la ruta Los 80 kilómetros de Ripio no eran tan malos Además que andábamos motivados para andar en motito y guía a hacer hartos kilómetros La vuelta en total fueron cerca de 400 Pero creo que en Ripio tuvimos que haber andado unos 150 Llegamos a Chaitén, ya está oscuro Conseguimos súper buen alojamiento El problema que tenemos es para mañana Resulta que como no sabíamos cuál era el plan Ni tiempos, ustedes saben así como yo viajo No tenemos reserva, no tenemos cupo en la barcaza Que nos lleva de Caleta Gonzalo a Hornopiren Y consultamos ya en una naviera y no hay espacio Y la otra naviera no pudimos consultar porque ya es de noche Así que mañana nos va a tocar levantarnos muy temprano Y preguntar si es que pueden aceptar a dos pasajeros y dos motos Se ve difícil Lo bueno es que no es temporada alta de turista Así que ojalá resulte Seguimos viajando y esto es parte de la aventura No te pierdas lo que va a pasar mañana Listo, misión del día No, la primera misión del día cumplía Logramos conseguir los benditos tickets para el ferry en Caleta Gonzalo Fue súper difícil pero nos fue súper bien Así que tenemos tickets Conseguimos un súper buen descuento Ahora solo resta llegar a Caleta Gonzalo Y tomar el ferry para llegar hacia Hornopiren Seguimos ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos adentro del primer ferry Hoy día vamos a tener que eventualmente tomar tres Ahora va a tocar navegar Después que a unos kilómetros de tierra Luego volver a embarcarse Otro tramo por la carretera austral Ya lo más norte Y finalmente un tercer ferry Y ya estaríamos prácticamente llegando por Tomón Y ya finalizando este Así que ahora toca navegar ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente todo el atraso era porque llegó una barcasa, hay que esperar que bajen los autos y una vez que eso suceda, nosotros continuamos, por lo tanto tenemos que esperar. Dicen que más o menos media hora se empezó a ver un poco más de agua, así que nada, a disfrutar el paisaje de la carretera austral. Ya vamos navegando hacia Horno Piren, la lluvia no para, dicen que la carretera sin lluvia no es carretera austral, no importa, vamos nosotros navegando, ya comimos algo, tenemos cerca de 3 horas de navegación, vamos a descansar un poco. El objetivo de hoy día es llegar hacia Puerto Montt, así que sigan disfrutando de alguna de las imágenes. ¡Gracias! 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 Saliendo Horno Piren, nos vinimos en el último tramo ya de la carretera austral de la ruta 7, llegamos acá al terminal Puelche, el último ferry que tenemos que tomar para conectarnos con Puerto Montt, nuestro destino final. El tramo acá es mixto, hay tramos que están pavimentados, otros que están en construcción, incluso hay algunos tramos que los cortan porque están dinamitando parte del cerro para poder hacer más ancho el camino, así que si andan por lo pronto por acá, cuidado y programen bien las horas. Este ferry tiene un valor de $7200 pesos y nada, es cruzar unos 20 minutos de navegación y ya estamos cada vez más cerca del objetivo. Seguimos navegando y andando en motitos. ¡Gracias! 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 Estamos en Puerto Montt, el final de la ruta 7 de la carretera austral. Fueron 3 días super intensos de Patagonia Argentina y parte de la carretera austral por el lado chileno, lo pasamos increíble, como les digo fue una ruta express, en 3 días hicimos muchos kilómetros, algo así de 1700 kilómetros y si no un poquito más, tuvimos unos días espectaculares, camino pavimento, ripio, barro, de todo, de todo, así que estuvo increíble. Les recomiendo esta ruta para los que no tengan muchos días, aprovechen, es una vuelta muy entretenida, van a pasar por Argentina, van a navegar, van a hacer carretera austral. Los dejo invitados a visitar tripenmoto.com, a seguirme en redes sociales, ven las fotos que tengo en Instagram, Facebook y Twitter. Así que nada, yo aquí desde Puerto Montt, desde el principio de la carretera austral, me despido y que tengan un buen trip en moto. Bueno, acá nos faltan los chistositos que le sacaron la R a la... le sacaron el palito a la R y bueno. ¡Ay, jeje!